El arte no puede faltar en esta gala de Ole Salvador Awards. Tengo el honor de presentarles al Ballet Studio de Mauricio Bonilla. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te va? Yo por aquí muy bien y tú por allá hay que volar. Dice que se siente bien, que Miami es la doblea. Pero le falta a La Habana, el chip y la sabrosura. Dice que tiene dinero, que carro que ella soñó. Pero no encuentro en Miami lo que en La Habana dejó. Ahora te voy a contar algo que me sucedió. Yo que la quería tanto, pero siempre me dejó. Aquí quería hacerse famosa, quería ganarse un Grammy. Y salió a probar su suerte, avión destino Miami. Dice que se siente bien, que Miami es la doblea. Pero no le falta a La Habana, el chip y la sabrosura. Sí, sí. Sé que tiene dinero, que carro que ella soñó. Pero no encuentro en Miami lo que en La Habana dejó. No hay nada porque tú lloras, sin que será aquí me compro en la computadora. Si te fuiste, sufre mami, ¿qué le vas a hacer de que te suelta en mi clima? Si te gustas, pido ayer. Audi pa' mí, ya me 14 pa' ti. Tú se le vienes pa' mí, yo nunca digo pa' mí. Oye. Pa' que vivir, te cuento, te cuento. Sigo comiendo, me calío, pero contento. Y ahora me llama llorando, dice que no encuentre el modo Que no se sienten felices, que de Cuba extraña a todos Extraña a los bambas, de Tico y PMM Extraña a las charangas, y el papi que llama quiere Yo sigo charañando, como me da mi gana Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana De quien se quita porque, allá no hay camis ni con mi gana Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana Extraña a mi Habana, tú, y la bucanero que ya tomaba Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana Hasta dónde, mami, hasta cuándo? Si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu palo Hasta dónde, mami, hasta cuándo? Si te comportas como yo, ma, tú tienes que ir tu palo ¡Un abrazo!